Durante ese tiempo, que es de 8 y media a 2 de la tarde, ¿los chavitos pueden llevar sus alimentos? Sí, vamos a manejar ahí dos formas de hacer las cosas. La primera es si alguno de los niños quiere llevar algo de comer, puede hacerse, se otorga un receso de media hora. O bien, si no desean llevarlo, ahí vamos a tener también un espacio donde ellos puedan adquirir diferentes tipos de alimentos a precios muy reducidos para que los niños puedan tomar sus alimentos en esta media hora que se les otorga de receso. Perfecto. ¿El personal es el normal? ¿No contratas personal adicional? ¿Es el personal con el que cuentas en Infoculta? Es el personal que tenemos de manera habitual en Infoculta. Lo único que estamos reuniendo al personal, tenemos dos turnos, lo estamos reuniendo en uno solo para poder atender a toda esta cantidad de pequeños que van a estar con nosotros. Bueno, esto es en cuanto a los cursos de verano. Platícame, Jorge, a lo largo de estos que 8 meses, ya casi 9 meses, ¿qué has tenido que hacer para mantener atractivo y de alguna manera vigente el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes? Sí, claro. Los cursos que hemos venido planteando que se den aquí en Infoculta, lo hemos manejado de igual forma que lo vengo a hacer hoy. Les pedimos el punto de vista a los interesados. Es decir, no es una decisión de escritorio. Hoy queremos dar clase de X o Y instrumento musical. No. Primero lo consultamos a la gente. ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres aprender? Y en base a eso lo vamos haciendo. Les pongo el ejemplo, el último que tuvimos en este curso que inició en febrero y exitosamente terminó en este mes de junio. Bueno, se hizo una encuesta a través de Facebook, de nuestra página, y uno de los cursos nuevos que nos pidió la gente es de cinematografía. Incluso también jóvenes del consulado americano aquí en Nogales, Sonora, gente que es de aquí de Nogales, tenían esa inquietud y fueron y nos lo pidieron también a través del consul, del consul general de Estados Unidos en Nogales, la importancia que se le ha estado brindando Infoculta y estamos muy agradecidos con ellos. Y fue una experiencia muy, muy buena y muy satisfactoria con este curso que ellos nos los pidieron. De igual forma otro tipo de danza, nos han pedido hawaiano, contemporáneo, en fin. Es algo que lo que nosotros queremos satisfacer es la necesidad que tiene la gente por aprender diferentes expresiones artísticas y culturales. No la propia, la que nos pida la gente, la que nos pidan los ciudadanos de aquí, es lo que le vamos a estar otorgando. De igual forma lo vamos a hacer ahora en el curso siguiente de septiembre. Desde agosto vamos a empezar con las encuestas que quieren. Y lo que ya no tenga demanda, pues simplemente lo vamos dejando de lado y quizá más adelante vuelva a tener gente interesada y lo volvemos a activar. ¿Algo que pudiéramos llamar innovador en estos meses, Jorge? Los trabajos que hemos venido realizando en Infoculta han sido de manera muy, muy fuerte en el sentido de que han sido de manera muy, muy frecuente los diferentes eventos que hemos tenido. Uno de ellos que puedo mencionar es la reactivación del Museo de la Ciudad. Recordemos pues que ahí estaba el museo, pero estaba solo, no había nada. Entonces entramos al gobierno municipal. Una de las directrices que nos marcaba el presidente era ese justamente, darle vida al museo. Porque dándole vida al museo le estamos reactivando muchas áreas de la ciudad, entre ellas lo que es el turismo. Tenemos exposiciones en el museo cada 15 días, es el promedio que se están cambiando obras ahí en este museo. Es decir, si ya sacamos cuenta de dos meses y tenemos dos a tres obras mensuales, ya sabemos la cantidad de obras que hemos tenido ahí. Con artistas locales, artistas del estado de Sonora, artistas que han venido de Puebla, de Monterrey, de Chicago. Hemos tenido también gente que ha venido a exponer de España en este museo. Es decir, le hemos estado dando vida a todas las áreas. También comento, la semana pasada justamente, el día jueves y viernes, tuvimos el primer concurso que se realiza de danza folclórica. Esto con la participación de 13 municipios. Lo hicimos en tres categorías. La infantil, donde Infoculta exitosamente obtuvo el primer lugar. La segunda categoría fue la libre estudiantil, donde Infoculta también logró el segundo lugar. Y una tercera categoría, donde estamos apenas trabajando de manera muy fuerte con los muchachos, de manera muy disciplinada. Es en la categoría semiprofesional, donde con este concurso obtuvieron un tercer lugar muy honroso. Primero, segundo y tercero. Nos llevamos en las diferentes categorías, en las tres estuvimos presentes. Y los jueces que estuvieron ahí, impartiendo las calificaciones, ninguno era de Nogales. Todos venían de fuera, venían de Hermosillo, dos de Ciudad de México. Entonces, esa es la importancia. Jóvenes que estamos preparando día a día, con la finalidad de poder ir a presumir lo que siempre hemos dicho, Infoculta. Nogales tiene jóvenes muy talentosos. Entonces, simplemente hay que enseñarles, y la disciplina también, que es muy importante, para poder llegar a grandes resultados y poder ir a presumir. Ahorita ya podemos estar diciendo que a nivel regional, nivel norte del Estado, obtuvimos estos lugares. Vinieron gente de Guaymas, vinieron de Hermosillo, vinieron de San Luis Río de Colorado, Cananea, Caborca, Frontera, Simuris, en fin. En muchos municipios, y que Nogales haya resultado ganadero en tres categorías, de tres, estamos diciendo que vamos muy bien. Todavía nos falta camino, pero vamos muy bien, y sobre todo muy orgullosos, tanto de los maestros, como de todos los jóvenes que están participando con nosotros. Excelente el trabajo, entonces, que se desarrolla en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes. Jorge, por último, antes de irnos, compártenos un teléfono, en donde nuestra teleaudiencia puede solicitar información para los cursos. Claro, con todo gusto, es el 31-391-65, con horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, ahí se les puede brindar toda la información. De igual forma, repito, en la página de Facebook, que ya ahorita ya es muy común que todos tengamos, es Infoculta Secuno, y ahí viene toda la información de los costos, de los cursos, los horarios, toda la información que ellos requieran, ahí también se les puede otorgar. Bien, y agradezco yo al director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Infoculta, Jorge Válezuela Paz, por la información que hoy nos ha compartido. Y le agradezco, por supuesto, a usted que nos acompañó el día de hoy, con la invitación expresa para que mañana, de nuevo cuenta, sintonice Canal 7, el canal de las noticias. Muy buenas tardes, buen provecho en casita, yo como siempre le recuerdo que, disfrutar en familia es disfrutar lo mejor. Buenas tardes. Gracias.